Ok Liz, pues ya estás lista para que iniciemos en nuestra entrevista. Sí, estoy lista. Excelente. Amigos, ¿qué tal? Amigas, amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en una edición más de nuestro programa Mesco Radio, tu espacio emprendedor. Les saluda su amiga Yasmín Ríos Toledo, conductora de este programa. Y pues como cada miércoles, aunque tuvimos una pausa de tres, cuatro semanas, sin ninguna entrevista, por algunas circunstancias de nuestros invitados, nuestras o nuestros temas. Pero ya estamos de nuevo, ya estamos regresando, pues también en vísperas de las fiestas de muertos. Para aprovechar y aquí degustar de nuestro pan de yema, chocolatito oaxaqueño, nuestros tamales oaxaqueños, subir unos kilitos de más. Pero con eso, amigos, ¿por qué no? Me presentamos también a nuestra invitada Lizeth Zamorano Flores. Ella es originaria de San Lucas, Ojitlán, desde la región de la Cuenca del Papaloapan. Lizeth, muy buenas noches. Bienvenida a tu programa, Mesco Radio, tu espacio emprendedor, Lizeth. Hola, Yasmín. Muy buenas noches. Gracias por la invitación a Mesco Radio, por este hermoso proyecto que llevan a cabo, ya que es mucha motivación para nosotros los emprendedores. Estoy muy agradecida por poder estar aquí y hacer posible esta entrevista. No, al contrario, nosotros, nosotras, todo el equipo está fascinado en conocerte, en abrir este espacio. Te comparto, Liz, así rapidísimo. No sé por qué, siempre cuando inicio las entrevistas de nuestro programa, me pongo un poco nerviosa. Pareciera que nunca he hecho una entrevista y me pongo nerviosa. Así que si de repente ahí me trabo en algún detalle, ténganme paciencia. A ustedes, amigos, tú, Liz. Pero bueno, la finalidad y la esencia de este proyecto de contar estos testimonios es lo importante, es lo valioso y es lo que queremos compartir. Porque Oaxaca lo hace su gente, con su trabajo, con su obra, con su perseverancia, con sus buenas acciones, con todo este rescate cultural y gastronómico que nos identifica como mujeres y hombres oaxaqueños con identidad. Y bueno, desde San Lucas, Oaxaca, nuestra amiga Liz, nos va a compartir cómo nace su proyecto LIE, cómo decide ella, ¿no? Este, impulsar, ella es artesana textil y pues bueno, nos va a dar cada uno de estos detalles de esta magia que la define y la diseñan a esta mujer, a esta gran mujer, a Liz. Compártenos, Liz, cómo nace LIE. Bordados LIE surge a partir de hace dos años, es un proyecto, este, así como usted lo ha dicho, es un proyecto textil, es todo hecho a mano, todo hecho desde el municipio de San Lucas, Oaxaca, con el rescate de, pues, la cultura, ¿no? Que de allí surge, de allí tenemos, que pocos años, pues, se han ido perdiendo, ya no lo estamos viviendo, pero Bordados LIE surge a partir de, de ya no querer, pues, un trabajo explotado, un trabajo con horario fijo, de que ciertas horas, a tal hora, ya no. Bueno, a partir de allí, este, Bordados LIE decide trabajar con estas manos que tengo, este, fui empezando a hacer, este, bordados propios de uso personal, pero al ver esa atracción o esa, ese arte que uno va plasmando, este, fue gustando mucho. Y a partir de allí, este, decido emprender, eh, para poder llevar a cabo, este, estos textiles a mercado. Ha sido un trabajo, un proyecto, pues, de, ah, con mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque también he enfrentado problemas, he enfrentado dificultades, en las redes sociales, también cuesta un poco de trabajo poder promocionarnos, pero no nos detenemos, no, 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 nos detenemos porque Bordados LIE es un ejemplo para otras mujeres que quieran emprender, este, el día de mañana. Y siempre he dicho de que, pues, no hay límites, ¿no? Si tú puedes y el arte surge de tus manos, eso es lo que te va a llevar a ti a lograr cosas hermosas y cosas extraordinarias. Eh, a partir de allí surge Bordados LIE. Claro, Liz, fíjate, tú acabas de compartirnos, pues, muchos momentos en tus palabras que son muy ciertas, que lo vivimos, todas las mujeres, creo que todas las personas, pero entre las mujeres, ¿no? Está últimamente, pues, se está vislumbrando este empoderamiento, eh, te perdimos tantito de repente aquí en el internet, pero no importa, te escuchamos, pues, muy bien, y te decía del empoderamiento, ¿no? Que como mujeres fuertes, guerreras, pues, sí podemos, tenemos todas las capacidades para mostrar nuestro potencial, eh, y, y todos los talentos que hemos aprendido a través de la historia, nuestra cultura, nuestros familiares. Oye, Liz, los bordados que tú realizas, ¿son exclusivos de San Lucas o Jitlán o también haces alguna combinación? Atrás tú y yo, yo veo que tienes, pues, unas tiras, eh, que nos los puedes enseñar y nos compartas, eh, exactamente, pues, esa historia de, de esa pieza en especial que tú nos, que estamos viendo ahorita. Bueno, a Bordados Líes solamente se dedica a hacer, este, lo que se llama, textil de San Lucas o Jitlán, no metemos otras regiones, perdón, otros municipios, sí, aquí en, en la zona de la cuenca del Papaluapan hay otros, este, municipios que también tienen unos textiles o bordados hermosos, pero ahorita en especial nosotros, este, rescatamos lo que son propios de San Lucas o Jitlán. En esa tira venimos plasmando o vengo plasmando, que es un proceso de elaboración tardío, sí, a veces nos llevamos de dos a tres días para poder elaborar esto. Este, son colores que se combinan a partir de, del pensamiento, desde el corazón, porque no, no tenemos en sí un, un extracto, ¿no?, donde poder copiarnos, ¿no?, y lo vamos a hacer tal cual. No, todo viene surgiendo desde el pensamiento que uno tiene en ese momento, la idea que, que uno recaba en ese momento y lo va plasmando. Esa tira viene siendo especialmente de aquí de nuestra página o de, de nosotros los artesanos de Bordados Líes. Otra persona o otras, o aquí de la región, pues no lo elaboran, porque eso nosotros lo venimos sacando propio de Bordados Líes. Entonces, tratamos de, de, de hacer nuestras tiras o nuestras artesanías con ese toque ojiteco, con ese toque de San Lucas o Jitlán, pero sin perder también la cultura de San Lucas o Jitlán. Justo, eso te, perdón Liz, justo eso te iba a preguntar, ¿no?, que tú mencionas que tienen su propio estilo, pero hasta qué punto no rompe, ¿no?, no rompe con, con la esencia, con el patrón original, en los hilos, en alguna técnica, en la parte cultural, lo representativo, que eso es muy importante, que ustedes lo conozcan, que lo sepan, ¿no?, cómo ir de la mano y lo que tenemos, innovar, inventando, pues, nuevos diseños, ¿no?, pero sin que la esencia se pierda, que la gente se sienta orgullosa, las, ¿cómo?, ¿ojitecas? Ojitecas. Ojitecas y ojitecos, ¿verdad?, saludos también a todos nuestros amigos de allá, de San Lucas o Jitlán. Liz, y pues yo desde aquí, desde Oaxaca de Juárez, donde estamos transmitiendo este miércoles, octubre, ya en vísperas, porque yo ya estoy con el chocolate, de verdad, es que soy media dragoncita, de verdad. Ay, me encanta comer, como no tienes idea, y todo lo oaxaqueño, pero bueno, nos regresamos contigo, porque yo ya me estoy yendo a la gastronomía, me estoy perdiendo, y vamos a hablar de gastronomía de allá, de Ojitlán. ¿Esta tira que tú tienes, es una tira para usarlo, cómo, en qué, en qué espacio, en qué pieza, en qué, en qué textil, Liz? Mire, esa tira que yo tengo aquí, es una tira que mide 70 centímetros, lo ocupan más en las guayaberas, para caballeros, pero en esta ocasión nosotros también lo ocupamos para las blusas, en esta parte del centro de la blusa, y la parte que nos resta, o a veces nos sobra un pedacito, ya lo hacemos como que más tradicional con nuestras cubrebocas, que debemos de usarlo ahorita, pues, por la pandemia, ¿no? Y ya lo que te resta, si no, si te resta algún pedazo, ya eso lo ocupas para algún cubrebocas. Nosotros también aquí, nosotros en Borrados Lie, tenemos o contratamos, o dimos este, me da gusto decir esto, porque hemos dado empleo a una gran mujer que me ayuda en cuestión de costura. Esta persona, pues, es madre soltera, pero con el trabajo que realiza en Borrados Lie, puedo decir, o estoy satisfecha de que ella, pues, vive, ¿no? Del día al día, con todo lo que va realizando, y este, y eso es lo que nosotros hacemos mediante esta tira, si el cliente dice, o este, pide, ¿no? Pues, lo quiero en una blusa, o también lo podemos ocupar como una tira para colocarla en el vestido. Claro. Y se puede usar de manera horizontal como de manera vertical. Claro. Si por el modelo que tiene... Sí. Ay, perdón. No, 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 discúlpame a mí que te interrumpí, pero me surgió una duda. Nos estás enseñando una tira que se aplica a una prenda de vestir. Así es. Ustedes, ¿ya venden la prenda de vestir con el diseño que le solicita el cliente, o solo venden las tiras, o hacen las dos versiones, o como mejor les acomode, les convenga? En Borrados Lie, al principio, lo voy a ser sincera, al principio yo, nosotros no vendíamos las tiras. Ok. No lo vendíamos por cuestión de que, pues, me va gustando, ¿no? Me prefiero hacerlo en una blusa, algo más, este, ¿cómo se llama? Que la gente, pues, sea llamativo para ellos. Pero ahorita viendo también en cuestión de que las tiras llaman mucho la atención y la persona o el cliente desea hacerlo de otra forma, o tiene una persona que le puede elaborar el producto, pues, con muchos gustos se le vende. Ay, muy bien. En esta ocasión nosotros, al principio, todo lo venimos costurando. Bueno, aquí, este, le muestro, es una pequeña cartera, sí, es todo totalmente bordado. Ay, está preciosísima esa cartera. Todo bordado a mano. Sí, se ve preciosísima. Oye, los hilos que ustedes usan, esa aplicación o esos diseños que tienes en la cartera, ¿puedes compartirnos hasta qué parte, digamos, de la técnica es de la cultura de Ojitlán y qué parte ya es diseño, creación propia o todo es de Ojitlán? Lo pregunto, Liz, y lo digo con todo respeto a nuestras amigas y amigos oaxaqueños. Yo soy oaxaqueña, pero también pecaría si inventaría de que conozco toda la región, todos los bordados, toda la cultura. Sería yo una mentirosa y yo creo que también aprender, ¿no?, enriquecernos con estas pláticas, pues, y al final venimos para aprender todos, ¿no? Así que también, enséñame, enséñame. Diría la canción, enséñame. No, mejor platico porque para canto, creo, me muero de hambre. Entonces, de la pregunta que te hacía, Liz, dime. Bueno, en este, en esta cartera, sí, lo que viene siendo de San Lucas Ojitlán o la cultura de San Lucas Ojitlán son los hilos que nosotros utilizamos. El hilo que nosotros utilizamos se llama hilo vela. Hilo vela. Ese hilo lo adquieren, es una preparación especial. Así es. Es una preparación especial que se ha perdido también en nuestro municipio de San Lucas Ojitlán. En este caso, nosotros, o Borrados Lie, compra los productos en este, en otro municipio, donde, pues, pues, donde llegan los hilos y ya nosotros los vamos adquiriendo. Si se da cuenta, aquí utilizamos lo que son los hilos, sí, el hilo vela, pero el toque de Borrados Lie es que va cambiando la combinación. Ya no es, lo tradicional es que esto sea de un solo color, tanto el rombo como la figura de adentro. Si fuera tradicional, sería verde. Así es, sería todo verde. Ok. Si fuera tradicional, aquí sería, pues, todo morado. Pero no, aquí el toque que tenemos es de que hacer una combinación. Sí, hacer algo llamativo. Le pongo otro color al rombo, pero otro color a la cruz. Claro, pues, atrevidas, atrevidas. Así es, atrevidas. Y, pues, llama mucho la atención, llama demasiada la atención y eso es lo que nosotros vamos haciendo. Y ahorita tratamos o el toque secreto, porque tenemos un toque secreto que no cualquiera en San Lucas Ojitlán lo hace. Ok. Y si lo hacen, muchos dicen que cuesta mucho trabajo. Nosotros bordamos a doble hilo. Es un trabajo, sí, es cierto, cuesta, ¿no? Y, pues, nuestros antepasados o las personas, este, o nuestros abuelitos, abuelitas, perdón, más que nada, pues, siempre decían, ¿no? De que hay que ahorrar hilo, está muy caro, cuesta más. O sea, por cierta parte, yo los entiendo que bordaran solamente a un hilo. Pero en este caso, yo sentía que bordar a un hilo, sí está bonito y llama la atención. Pero, este, como que no es llamativo los colores. Y desde que empezamos con Bordados Lie, empezamos a bordar a doble hilo. Por eso es que también los colores resaltan y llaman mucho la atención y ese es nuestro secreto. Les quiero compartir algo, así, ahorita. Este, no sé si me da permiso. No, 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 mira, es tu espacio, tú di todo lo que quieras y si es una mala palabra, nada más le ponemos Bip y ya, no se escucha. No, no, no. Les quiero compartir, este, Oaxaca es una zona, este, muy hermosa, eso sí, nunca lo voy a negar. Sí, soy oaxaqueña de corazón. En esta ocasión, este, ya van dos años que nos piden algo para una fiesta de la Virgen de Juquila. Sí. Tenemos un producto que hemos realizado ahorita durante dos meses, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, que se va directamente a Oaxaca, sí, al estado de Oaxaca. No tengo los datos en sí ahorita del domicilio de nuestra clienta, pero ella nos ha ido contactando y mire, lo que les traigo para la fiesta ahorita de la Virgen de Juquila. O sea, es, es, es la vestimenta de la Virgen de Juquila. Qué hermoso se ve, Liz, de verdad, es un ropón. Sí, así es un ropón. Con el tejido y el bordado y esos colores, que además los veo como si, esto, entre rombos y pececitos. O sea, yo, qué precioso, pues de verdad, y qué bueno que, que, que no se limitan en el aspecto a prendas de vestir, digamos, para personas, sino que están abiertos a todos los diseños, a todas las necesidades. Entonces, a todos los pedidos, ¿no? Que alguien llame, contacte, que ustedes como proyecto LIE, tú como líder del proyecto, como creadora, como mujer atrevida, empoderada, y la gente que te está apoyando porque, pues, un equipo se conforma, ¿no? De gente valiosa, no todos podemos hacer todo, y a veces, aunque podamos, no se puede por los tiempos, y necesitamos de armarnos, pues, de gente no valiosa, gente propositiva, que ayuda a que, pues, este emprendimiento vaya creciendo, y, pues, Liz, orgullosamente, oaxaqueña, de la cuenca del Papaloapa, de San Lucas Ojitlán. Qué maravilla conocerte, Liz, de verdad, aunque sea ahorita a través de este medio, primeramente, Dios, tendré la oportunidad de conocerte en persona, a ti, a todas nuestras amigas también de la cuenca, que ya hemos entrevistado, a Ducila la Bella, de nuestra amiga, que se me olvidó su nombre, de verdad, mil disculpas, que hicimos hace poco también una entrevista, este, pero yo quiero agradecerte a ti, Liz, y síguenos compartiendo, porque quiero preguntarte, el precio de la cartera que nos enseñaste ahorita, Liz, alguien que esté interesado, de quien nos está viendo, para un regalo, ya viene también, diciembre, navidad, los regalos, ¿cómo podemos hacerle para conseguir alguno de tus accesorios, y qué más accesorios tienes? Ahorita, este, para poder realizar algún pedido, y así tenemos nuestra página de Facebook, que se llama Liz Ojiteca, o si no, Bordados Líe, este, allí nosotros tenemos ya adaptado, o la aplicación de poder mandarnos un mensajito, sí, para poder, este, llegar y preguntarnos acerca de los precios, este, para cuándo lo tiene, si hacen envíos, claro que sí, hemos enviado muchos productos a Oaxaca. O sea, el precio de esta cartera, sí, yo siempre le digo, o me ha gustado decirle al cliente, ¿no? ¿Cuánto pagarías tú por ese trabajo que yo he realizado? Sí. Porque, porque, porque me ha, me ha tocado con personas de que está muy caro, este, en otros lugares lo consigo más barato, pero mi pregunta principal, a veces, dependiendo del cliente, es este, tú, ¿cuánto pagarías por un producto así, no? Y ahorita, en esta ocasión, esta cartera, el precio que nosotros manejamos es de trescientos pesos por el tamaño, y por el tamaño, pero ya a veces nos piden un tamaño más grande, y ya lo vamos, este, como se llama, realizando, y tenemos otros diseños también. Claro, por ejemplo, para que nos, tengamos todos los datos completos de este diseño de esa cartera, ¿una medida aproximada en centímetros? Esto mide, de aquí a aquí mide, este, doce centímetros por dieciocho centímetros. Por dieciocho centímetros. Así es, y adentro trae una malla reforzable, no se ve, pero se puede notar de que no se, no se va, no se dobla fácil y todo eso, ¿no? Trae una malla que reforzamos para que, pues, sea más cómodo y, pues, más espacioso, y al momento de usarlo, pues, no esté, digamos, así todo, todo, este, ¿cómo se llama? Eh, hay una palabra que se me olvidó. Ah, bueno, no, no sé, no podría yo apoyarte en esa palabra. Sí. Pero Liz. O sea, que lo hacemos más práctico, pues, en esa cuestión. Ah, perfecto, perfecto, te entendí muy bien. Oye, Liz, ¿qué más accesorios que pudiéramos pedirte, digo, sin tomar el tema de que tú haces pedidos especiales, ¿no? Así es, nosotros, la verdad, ahorita estoy muy agradecida porque no nos hemos quedado así de que, pues, tenemos mercancía, no, todas nuestras mercancías van saliendo poco a poco, este, los clientes se interesan, o hemos replicado a veces, este, vestidos de niñas que hemos hecho. Miren, en esta ocasión, tengo esto, que es para niñas, ¿sí? No, no, no nos olvidamos de los niños, o de las niñas, que a partir de, pues, de esa niñez, pues, podamos inculcarle los valores del arte, ¿no? A partir de ahí, y este es para nena, igual lo manejamos en diferentes tallas, desde un año hasta los doce años, pero es un conjunto porque ya trae su short, y ya va combinado el muñito con la ropa, para que lo puedan utilizar así más, este, más de moda, dijeran, ¿no? Por ahí. Claro, claro. Oye, hacemos muchas cosas de niñas, en nuestra página también pueden encontrar todas las piezas que tenemos de niñas, tanto en vestidos, overoles, tiene siendo un conjunto tanto la blusa, como el overol, para que las niñas lo puedan utilizar, esto también es lo que nosotros venimos, este, realizando. En esta ocasión, igual, este, decidimos, pues, está muy a la moda, ¿no? En la temporada de calor que ahorita pasamos, este, realizamos lo que son los sombreros, igual con su bordado totalmente a mano. Sí, eso también lo que, este, venimos o tenemos en nuestra página de Facebook, que pueden revisar, y todo, todo es totalmente a mano. Igual, es un diseño que es, este, de bordados, tratamos de, de cambiar ese, ese impacto un poquito, ¿no? Claro, Liz, de lo que nos estás compartiendo, Liz, prácticamente tienen una gama, pues, de amplia, de varios productos que ustedes hacen, innovan, aplican, ¿no? Eso es bueno, o sea, me gusta cómo diversificas a través del bordado que, que haces tú y tu equipo, y que lo pueden aplicar, pues, en todo lo que sea imaginable, lo que sea útil, lo que les pidan incluso, ¿no? Ya que estamos en este espacio, Liz, pedimos que nos compartas ahorita la forma de contactarte, ya nos dijiste, redes sociales, teléfonos, y después quiero que me contestes esta pregunta, Liz, ¿cómo han vivido ustedes? El proyecto LIE, el tema de la pandemia, ¿cómo han distribuido sus productos? Ha sido difícil para ustedes esta etapa, como a muchos emprendimientos, pues, hemos tenido experiencias, ¿no? Desde la de enfrentarlo y encontrar nuevas herramientas que no se nos hubieran ocurrido, si no hubiera pasado esto, hasta replantearnos alguna idea. Así es, a partir de que empieza la pandemia, dijimos, ¿no? Ya se nos cerraron las puertas, ya no vamos a tener mercado, ¿qué va a pasar? Ya no vamos a poder salir, ya no vamos a poder enviar, o sea, fue como que un caos, ¿no? Un caos de que tú misma mente, pues, se fue traicionando en su momento, pero a partir de ahí, créame que fui descubriendo nuevas herramientas en la página de Facebook y en Mercado Libre, que es lo más ahorita famoso que tenemos para poder vender nuestros productos. Fui desarrollando esa habilidad de poder manejar la página, de poder, este, manipularlo mejor para poder exhibir o dar a conocer ahí los productos. Este, vimos que la pandemia, pues, era de que no podía salir a casa, ¿no? No andar mucho tiempo fuera y ciertas cosas. Bordados Lie, sí lo sufrió un poco, algunos meses no tuvimos venta, eran de que solamente dos o tres prendas, este, al mes, cuando, pues, este, hacíamos varios, ¿no? Sí lo sufrimos, pero no nos detuvimos porque dimos esa facilidad del cliente de poder pedirlo en línea y en cierto tiempo lo pudieran tener para que ellos, este, pudieran ir a recogerlo en ciertos puntos de aquí de Tuxtepec o, si no, en otros municipios. Ya yo acudía solamente a hacer eso, la entrega era lo que iba o, si no, el envío a, este, a ciertos lugares. Era lo único que yo hacía, pero sí con ciertas medidas también al salir, ¿no? Y todo eso, pero, este, esas fueron las habilidades que yo encontré de poder manipular un poquito más la tecnología, que es lo que ahorita se, este, es más común, ¿no? Más práctico de poder llevarlo a cabo ahí, pero hasta el momento, sí, en algunos meses también hemos tenido ahorita desventajas en cuestión de las ventas, este, han bajado un poco. Entiendo también, ¿no?, por muchos, este, gastos económicos dentro de la familia, gastos de repente, las enfermedades y todo eso, pero ahorita en el mes de noviembre estamos como que reactivando la economía de lo que no tuvimos en agosto y septiembre, y hemos tenido buenos resultados y cada mes o cada, perdón, cada día o, este, cada tercer día tratamos de subir nuevos productos a nuestra página para que las personas, pues, también vayan viendo y vayan conociéndonos y, este, y tratamos de estar al día, pues, en la página. Hemos batallado también a veces con la señal del internet, la señal, este, del telcel, que es lo más común aquí en esta región, porque hay ciertos días que se van, ciertos días que no llegan, pero eso no nos limita. Al menos a mí no me limita para poder, este, seguir continuando y veo la forma de cómo, a ver, tengo que tener señal, así como este, este, esta entrevista, ¿no? Que yo debo de tener señal, lo vamos a realizar y, y se está llevando a cabo y estoy muy agradecida por eso y no, no me, no me, no me quedo con esas limitaciones, al contrario, yo siempre he sido de esas personas que lo va superando. Claro, Liz, pues, por ejemplo, ¿no? Nos empodera, nos da aliento de, de seguir adelante, pues, cada uno de nosotros que tiene nuestras propias, que tenemos nuestras propias historias, deseos, sueños, necesidades, y así como tú, Liz, muchas mujeres que estamos buscando nuestros espacios en este lugar, en este mundo, en esta tierra, aprovechando nuestras habilidades y aprendiendo, pues, más, ¿no? Lo que tenemos a nuestro alcance, estas herramientas, como tú los mencionas, que ya estaban, las redes sociales, pero que tal vez por miedo, por ciertas circunstancias, ¿no? De limitaciones de internet, como que no le dábamos un poquito más de, de aplicación para nuestro negocio, y la pandemia, yo, yo lo veo desde este punto positivo, digo, en sí, la pandemia no tiene nada de positivo, si lo vemos desde el punto de salud, pero hay otras cosas que sí vino a impulsar, y nos quitó el miedo, y, y, y replanteamos nuestros proyectos, nuestros negocios, nuestros emprendimientos, porque no se podían quedar nuestros productos aquí, con nosotros, ¿no? Se tienen que salir al mercado, se tienen que comercializar, y bueno, si estamos todos en casa, pues, ¿cómo hago que llego, no? Pues, a través de redes sociales, subir fotos, tomar cursos, este, bueno, un sinfín de todas estas herramientas, te felicito, como tú lo dijiste, eres una mujer fuerte, una mujer que no se queda, pues, esperando a que las oportunidades le lleguen, a que todo le llegue, sino más bien tú vas y tocas la puerta, y estoy segura que si una vez no te abren, pues, vas mil veces, o la rompes, pero tú pasas, ¿no? La tiras ahí una patada. No, 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 no promovemos la violencia, ¿eh? De repente yo uso palabras que no aplican en nuestras acciones. Liz, en lo personal, yo estoy encantadísima de escucharte, querida Liz, ya casi estamos en la recta final de esta plática, de conocerte a ti, ahora queremos conocer un poquito a través de los ojos y del corazón de Liz, de Liz, San Lucas Ojitlán, cuéntanos así de manera general, primero resúmenos en una frase o una palabra para ti que es San Lucas Ojitlán, y después de ahí llévanos a la gastronomía, lugares emblemáticos que pudiéramos nosotros conocer. Bueno, San Lucas Ojitlán, para mí, es una casa de cultura, una casa de cultura que a pesar de la presa Cerro de Oro, o la presa, este, no nos hemos detenido, ¿por qué? Porque hay personas que han sido reacomodados en otros lugares, pero hay personas también que han sabido aprovechar la cultura que tenemos en San Lucas Ojitlán. San Lucas Ojitlán es una casa casa de cultura, ¿por qué? Porque tenemos mucho turismo, muchas cosas de dónde poder agarrarnos para poder salir adelante. Lo más típico de San Lucas Ojitlán es el caldo paisano, sí, es un caldo que se prepara con este, con el cerdo cochino que muy comúnmente conocemos en esta región, esta es la comida tradicional de San Lucas Ojitlán, y tiene una bebida típica que es el popo, muy sabroso también, que en toda fiesta, boda, comuniones, bautizos, divorcios, ¿no es cierto? Pero se llevan a cabo esos alimentos, ¿no? Esa gastronomía que nosotros tenemos aquí, y hay lugares donde visitar en San Lucas Ojitlán, que es también el puente que colinda, sí, con otro municipio, en este caso, pues, es este, el municipio de Soyaltepec, pero es una vista hermosa, es un lugar donde es muy atractivo, la presa también tiene ciertos lugares, ah, en mi rumbo, donde yo soy, que es Nuevo Montebello, sí, así se llama mi comunidad, su casa, cuando gusten. Tenemos una vista hermosa que es la entrada, viene siendo la presa, y toda la naturaleza que lo conforma, es un lugar muy hermoso, y este, siempre he dicho que San Lucas Ojitlán se va a rescatar, y se tiene que rescatar conforme vamos avanzando con personas que tengan iniciativa, tengan proyectos, pero que realmente lo llevemos a cabo. Están invitados cuando gusten venir a San Lucas Ojitlán, sí, los espera el popo, los espera la comida tradicional, que es el caldo paisano, entre otras, este, gastronomías que tenemos también alimentos muy ricos, manejamos algo que, pues, muchas personas desconocen, ¿no? Que es, este, viene siendo algo propio de San Lucas Ojitlán, en este caso se dan por cierta temporada, lo que es, este, uno se llama la flor de hojite, o la semilla de hojite, ¿sí? En este caso, nosotros, o anteriormente, nuestros abuelitos, yo me acuerdo mucho que preparaban mucho lo que es así como tipo memela, lo hacía, y eso era con las puras semillas del hojite, y estaban muy sabrosos, pero el día de hoy, pues, se va perdiendo, o están también en rescates, porque por igual se van extinguiendo y todo eso, pero es algo muy tradicional, y claro, en San Lucas Ojitlán se siguen elaborando algo que ahorita vamos a tener, que son los altares, altares propios, con flores muy hermosas que se cultivan en esta región, cuando gusten venir a conocer San Lucas Ojitlán, están muy invitados, y aquí los voy a esperar. Primera, algo, dime Liz, dime, dime, dime. Algo que quiero compartir también, y las personas que vayan a escuchar esto, es de que ahorita tenemos un nuevo proyecto, ¿no? No solamente es darme a conocer a mí, no solamente es darme a conocer Bordados Líe, sino que he iniciado un proyecto desde hace dos meses de poder igual hacer el trabajo que usted hace, una entrevista a las personas que están impulsando cualquier emprendimiento, en este caso llevamos realizándole a dos personas, pero nos esperan otras mujeres en el municipio de Soyaltepec, y estamos muy agradecidos, porque siempre he dicho que si yo tengo una habilidad, y veo que usted también la tiene, y me identifico mucho, sí, yo siento que debemos de aprovechar, pues, de esa manera, una manera, ¿no? Una manera en el cual podamos ayudar a otras personas. Claro. Claro, Liz, hay que aprovechar todos los talentos, digo, como oaxaqueños, estar en esta hermandad, solidaridad, y se empieza dando el primer paso, y qué mejor, que cada vez seamos más mujeres, más hombres de nuestro estado, que empecemos a dar a conocer nuestra cultura, nuestras países, nuestra gente, que todo mundo sepa, ¿no? Pero desde algo genuino, algo con el corazón, algo meramente por amor al arte, por amor a dar a conocer lo que hacen, pues, nuestros hermanos, nuestros paisanos, como tú lo mencionas, Liz, enhorabuena, felicidades, yo sé que les va a ir muy bien, ya les está yendo muy bien, la verdad. Ya les está yendo muy bien, les va a ir mucho mejor, y en todas las habilidades que uno pueda desarrollarse, no hay que parar, hay que seguir, ¿no? Este, perfeccionándonos, y nosotros te digo, agradecidos con tu entrevista, Liz, este, con tu tiempo que nos das, también quiero aprovechar, pues, este espacio para mandar un saludo nuevamente a nuestras amigas de allá, de la cuenca del Papaluapan, que ya tuvimos entrevista con ellas en miércoles pasados, un saludo a Laura Cruz Orozco, que ella es de San Felipe Jalapa de Díaz, a Daisy Isidro Antonio, de Usila, Usila la Bella, gracias chicas, mujeres hermosas, por este espacio, que ya nos estamos casi concluyendo, y yo quiero compartirles, ustedes están viendo este que es que me, el que traigo puesto, pues, quiero agradecerle a nuestra amiga Verónica Lorenzo, esta pieza es tejida, diseñada por mujeres de San Juan, Colorado, ya de allá de la región de la costa, nos los prestaron para lucirlo, para presumirlo, en esta entrevista, pero, muchísimas gracias, muchos besos, de verdad, es un diseño de primera, un detallado muy fino, vale la pena tenerlo en nuestro guardarropa, lo luces en cualquier lugar, como mujeres, todas somos hermosas, pero con las prendas oaxaqueñas, bueno, pues, nos vemos diosas, así que, en Oaxaca, nos hacemos más bellas todas, con nuestros textiles. Oye, Liz, ya para concluir, un mensaje que nos quieras compartir rapidísimo a los jóvenes, mujeres, hombres, que están emprendiendo cualquier proyecto, y que tienen dudas, inquietudes, ¿no? De si lo hacen, miedos, ¿qué palabras les darías para motivarlos, para impulsarlos? Claro, emprender no es fácil, siempre he dicho no es fácil, sino es algo que te lleva a perder tus miedos, a perder, este, las limitaciones, es algo que tú tienes que romper desde tu interior, porque si empiezas con miedo, todos empezamos con miedo, yo lo empecé, dije, no se va a vender, me frustraba, hay clientes que me cancelaban, y digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero siempre, siempre va a haber alguien más allá que pueda adquirir tus productos. El mensaje que yo le envío a los jóvenes, y siempre me gusta hacerlo, es de que no se limiten, que las manos, los pies, la inteligencia que todos poseemos, y las habilidades, que lo aprovechemos. ¿Por qué no nos dejemos dominar por esa apatía de estar todo el día en el celular, de estar viendo otras cosas? No, sino que realmente lo llevemos a cabo, porque el proyecto que decidan emprender, así sea, vender chicles, pero ser el mejor vendedor de chicles y vender 10 mil cajas de chicles al mes, eso también es tener un éxito, ¿sí? No importa el tamaño de la empresa, no importa el tamaño del proyecto, pero es tener esas ganas de poder salir adelante, esas ganas de poder triunfar, y siempre va a haber una persona que se va a estar motivando, que se va a estar dando ese aliento de poder salir adelante, y es cuestión de escuchar a esa persona para poder salir adelante de esto. Los jóvenes tenemos las habilidades, tenemos la inteligencia, y tenemos ese amor por llevar a cabo lo que nosotros vayamos haciendo, porque si no hay amor en lo que vamos haciendo, esto es lo que también provoca que lo que estamos llevando a cabo no funcione, siempre es encontrar el amor a lo que nos gusta, y no seguir una tradición familiar. Si a mí no me gusta eso, siempre he dicho de que hay que hacer el frijolito negro del arroz, ¿no? Romper un vínculo de que voy a hacer lo mismo que hace mi papá, mi mamá, no, porque también hay mejores cosas que nosotros podamos realizar, y siempre a estar agradecido con papá y con mamá, nos apoyen o no nos apoyen, nosotros podemos mostrarle que estamos saliendo adelante. Mi familia está muy feliz de que yo pueda hacer esto, de que yo pueda llevar a cabo esto, yo también me siento muy feliz, y si tú eres emprendedor o llegas a ser emprendedor, el día de mañana te vas a estar acordando de estos mentales tan lindos que siempre hemos llevado a cabo, y que siempre hemos motivado a los jóvenes. Así es, querida Liz, desde tu comunidad, desde, bueno, ahorita que te encuentras en Tustepec, que te encuentras en Tustepec para hacer esta entrevista, ustedes, amigas, amigos, ya lo escucharon, muchísimas gracias por estar, pues, al pendiente de estos minutos de nuestra entrevista, recuerden unirse a nuestra campaña, consumir local, artesanal, hecho a mano, hecho por mujeres y hombres oaxaqueños, y comparten nuestro eslogan, Oaxaca lo hace su gente, Oaxaca lo hace cada uno de nosotros, para que nuestro estado todos los días sea mejor, bello, hermoso, que de por sí toda la cultura, toda la historia, todos los monumentos ya lo hacen único, pero nuestra actitud como seres humanos, eso hace la fresa, la cereza del pastel, y de nosotros depende que con nuestro trabajo, nuestro ánimo y nuestro entusiasmo, y con todo lo positivo, podamos dar este rostro, ese rostro amigable, ese rostro de hermandad, primero entre nosotros, y después hacia el mundo, porque también todo se empieza desde casa, Liz Zamorano Flores, muchísimas gracias, muy buenas noches, saludos a ti, a tu familia, a todo el equipo, LIE, a todos los de Ojitlán, Ojitecas, Ojitecos, muchísimas gracias en conocerlos, bendiciones, y nos estamos viendo hasta la próxima, amigos, retomamos nuevamente nuestro proyecto, y nos vemos miércoles, y nos cuentan cuántas tazas de chocolate, cuántos panes de yema, y cuántos tamales, y cuántos kilos subimos, nos vemos Liz, cuídate mucho, bendiciones. Gracias, adiós, bendiciones, hasta luego. Hasta luego. Gracias.